todos sabemos que hoy la escena contemporánea que nos toca vivir es similar a una tormenta perfecta en la que en esa tormenta perfecta sin lugar a dudas tiene que haber una gran nave tiene que haber grandes conductores para poder surcar por esta difícil situación que vive nuestro país sabemos todos que estamos siendo testigos de una profunda crisis política un enfrentamiento infructuoso entre el congreso y el ejecutivo que ha generado una gran inestabilidad en el periodo que nos ha tocado a nosotros gestionar por voluntad del pueblo hemos tenido cerca de cinco presidentes de la república tres congresos de la república cientos de ministros cientos de viceministros directores a nivel nacional lo cual sin lugar a dudas nos ha provocado a nosotros que tengamos en la gestión vaivenes de idas y vueltas pero no solamente ello sino que esta crisis política ha generado lo que es una crisis económica y financiera la misma que ha afectado directamente en la ejecución de la inversión pública y la inversión privada por ejemplo el proyecto minero de los sulfuros que con mucha expectativa espera Cajamarca se ha visto postergada no obstante que la alta dirección manifiesta de que en estos años o en estos días en estos meses que quedan de aquí hasta el dos mil veintitrés van a invertir cerca de ochocientos cincuenta millones de dólares pero sin embargo ya retrasó una inversión de suma importancia para nuestra región pero por otro lado también el tema de la crisis financiera que hace que las empresas que resultan adjudicadas en los proyectos no tengan acceso fácil y rápido a lo que son las cartas fianzas y el crédito financiero sumado a esto nosotros también hemos sido fuertemente golpeados por una crisis sanitaria que nadie lo esperó y sin embargo hasta hoy seguimos viviendo una emergencia sanitaria cuento esto y digo esto no con ánimo de justificar sino para poner en contexto donde nosotros nos hemos tenido que desempeñar pero ahí también resalto la fuerza de todos los cajamarquinos y cajamarquinas que a pesar del infortunio jamás arriaron banderas jamás hincaron las rodillas al contrario dentro de esta crisis dentro de este escenario apocalíptico los cajamarquinos y cajamarquinas hemos dado el ejemplo al Perú y hemos salido adelante para quien pido un fuerte aplauso para todos los pobladores de nuestra región para poder salir de esta difícil situación y afrontarla con éxito ¿qué hicimos? en primer lugar como lo dijimos en la campaña una vez que el pueblo nos confirme en el triunfo nos sacaremos nuestra camiseta política y en mi caso guardarlo en lo más íntimo de mi ser para ponerme la camiseta de Cajamarca ¡Gracias!